lo que les voy a mostrar en este vídeo es cómo usted puede reemplazar un tablero es sólo de reemplazar un tablero de eso se trata este vídeo este es un Ford Falcon año 1972 en los eeuu usted puede encontrar duplicados de muy buena calidad para este tipo de automóviles no son originales pero es un muy buen duplicado usted tiene que hacerle ciertas cosas para hacerlo quedar en este vídeo usted va a ver cómo yo quito ese tablero viejo y pongo el nuevo ahí puede verlo usted mi nombre es Mario Ernesto yo soy un tapicero activo les comparto trabajo relacionado a tapicería muy a menudo en este canal así es que lo invito a que se suscriba y le dé clic a la campana voy a quitar quitando esa moldura que lleva alrededor es un cromo trae unos clic que por lo viejo que es este automóvil por lo general se quiebran o están quebrados cuando usted lo va a sacar así es que mucho cuidado cuando usted remova todas esas piezas así hay algunas molduras que va a tocar que pintar hágalo esta es el duplicado esto es negro es lo único que lo he pintado en este color pero por lo general son negros todos los duplicados si se raspa durante el proceso cuando lo esté poniendo yo lo voy a pintar eso lo voy a hacer fuera de cámara ahí puede verlo usted empiezo a remover todas estas molduras de hierro en este automóvil son de hierro algunos son cromos cromadas y en otros son de plástico mucho cuidado cuando usted remueva eso se va a utilizar herramienta inalámbrica lo con mucho cuidado yo puedo utilizar la herramienta inalámbrica sin ningún problema y puedo utilizar también manualmente manualmente es recomendado hacerlo porque son molduras de hierro también cuando es de cromo es recomendado remover esos tornillos manualmente búsquese un desarmador philip que sea largo y empiece a remover tornillo por tornillo cuando usted haya removido todos los tornillos te va a sacar esa moldura de hierro también esto te tiene que removerlo y se lo va a pintar es preferible que lo pinten muchos clientes a ellos lo pintan pero cuando no uno lo tiene que pintar claro todo eso se le agrega a la factura y el cliente pues tiene que pagar ese es el cromo eso se va a limpiar no les voy a mostrar 100% el proceso de cómo hacer este trabajo pero lo que no le muestra yo entiendo de que usted va a decir muy fácil como es que se hace saco ese cromo no te está un clic no se ha quebrado eso es excelente así procura sacarlos todos con mucho cuidado puede utilizar un desarmador plano hágale presión y con cuidado no vaya a raspar la pintura del automóvil ahí ya tengo un cromo quitado y este cromo viene en tres partes ahí ya tengo la parte de en medio ahí se quedó el clic puesto yo lo remuevo y vamos a remover ese otro cromo y el proceso es el mismo hacerle presión en donde está el clic empujarlo hacia abajo y sale el cromo ahí ya lo tengo ya tengo removido los cromos ahora lo que sigue es remover el tablero perdón hay que remover la bocina trae una bocina esa bocina muchas veces los clientes ponen una nueva si es que la vieja está deteriorada ellos la reemplazan por una nueva y algunos clientes déjenme decirle que reemplazan el tablero y no deciden no gastan dinero en una bocina o se les tiene que poner la misma así es así es empiezo a remover el tablero ya está viejo está todo tostado y esto sale en pedazos usted va a remover todo residuo que quede del material viejo sobre el metal todo residuo hágalo con mucho cuidado estoy utilizando una espátula que tiene filo para cortar la espuma y ahí usted puede ver como yo remuevo parte del material viejo que se quedó y así usted lo va a remover todo 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 no deje nada de residuos del material viejo sobre el metal del carro y ahí puede ver usted el proceso sobre cómo remover el material viejo este es como tipo espuma lo que formula ese tablero en el que duplicado que se tiene no es espuma es plástico es un hule y cuesta moldarse bueno sería que fuera espuma pero es hule pero lo bueno es que todavía venden partes para este tipo de automóviles eso indica de que si venden partes hay demanda y en todo automóvil que hay demanda las partes siguen haciendo ya sea originalmente y cuando descontinúan las partes original siempre hay un alguien una compañía que hace duplicado ayuda limpia el tablero vamos a meter lo que es el nuevo y no lo mandan a la medida en este automóvil no lo han mandado a la medida es porque es duplicado y el duplicado no eso no es es cuando es un duplicado como dice hay que dar gracias a dios que se encontró un duplicado ya para hacer lo que hay que hacerle ciertas cosas por ejemplo yo le voy a recortar al tablero porque tiene demasiado aumento no tenga y tiene y acá abajo tiene bastante aumento también ahí ve el cromo y yo le voy a estar cortando y lo bueno es que queda largo por eso es que lo han de hacer así para que uno lo ajuste a la medida si estuviera corto eso no se puede ajustar y no serviría a yo le recortó todo lo que tiene sobrante y lo vuelvo a poner lo empujó hacia enfrente aquí pueden ver ustedes de que ahí ya está ahí va la moldura de hierro pero ahora yo lo sigo empujando y hay que recortar le abajo arriba ya está pero hay que recortar le abajo y aquí están donde yo le voy a recortar el marcador que estoy utilizando su marcador que de pintura y la pintura sale no es nada de complicado la puede sacar con jabón no utilizar gasolina porque como se ha pintado va a despintar lo que es el tablero y algunos cortes simplemente para que el tablero se siga metiendo siga amoldándose a la forma que tiene el metal entre mayo le recortó y lo empujó más se sigue metiendo ella llegue a cierto punto en donde el tablero ya está va un cromo soy yo todavía le tengo que recortar más pero eso va a ser al final como es hule a le doy una lijada le voy a poner pegamento y le voy a poner silicón el pegamento en el hule va a trabajar pero no también como como si eso fuera de de vinil o fuera de madera pero va a funcionar por si se despegara eso que como es hule uno corre ese riesgo el cliente sabe también pero no va a pasar nada que se despegue va a estar sujetado con cromos a los lados molduras de hierro y una bocina yo le voy a poner silicón tiene pegamento le voy a poner lo mismo en el automóvil o sea va a estar un poco complicada la apuesta pero no se preocupe nomás deje que el pegamento sé que lo suficiente y usted lo trae al carro lo empieza a meter pongo pegamento y no le voy a mostrar cómo ponerle pegamento a todo pero si le voy a poner pegamento a todo el tablero la parte de arriba solamente tiene pegamentos o tantito toque el tablero con el metal del carro eso se va a pegar porque está haciendo un poco de calor se va a pegar pero como usted no le ha hecho presión usted lo puede despegar y lo puede empujar más hacia enfrente y ahí está casi mente me aseguro que amolde bien que se sienta que él le está haciendo contacto con el hierro tanto la parte de enfrente como la parte de atrás si usted siente que está hueco a la parte de enfrente sigue lo empujando que tiene que quedar sólido eso y ahí está que lo que sea a continuación bueno acordémonos que lleva una bocina hay que hacer el hoyo donde va esa bocina también hay que hacer en los hoyos por donde sale aire ya sea aire caliente o aire frío y estamos amoldando poco a poco el hoyo de la bocina y ahí está lo ya la bocina ahí se pone la bocina y hay que hacerle otros hoyos más como les menciona esos hoyos es donde sale aire caliente o aire frío ponemos la bocina y esta bocina va atornillada vamos a poner unos tornillos para esto usted necesita un desarmador philip o plano muy pequeño dependiendo el tipo de tornillo que vaya a utilizar o que traiga originalmente yo estoy utilizando una desatornilladora inalámbrica con un philips tipo codo se lo pongo a la screw gun y eso me hace bien fácil el proceso de meter esos tornillos de lo contrario estuviera con un desarmador philip o un plano metiendo esos tornillos manualmente corto aquí aquí es donde sale aire ventilación y ahí ya tengo esta parte vamos a hacer lo mismo al otro lado ya tengo prácticamente los dos lados ahora lo que sigue es a poner la moldura usted puede empezar a poner las molduras o puede es aconsejable que pongan ese es el metal primero porque la moldura cae besando besando ese metal a tornillos le ponga de todos los tornillos que trae por lo general son seis tornillos perdón son cuatro tornillos te va a poner sus cuatro tornillos y de iba a empezar a poner la moldura ponga la moldura busque una punta y alínea un hoyo de la moldura con un hoyo de metal del carro ahí póngale un tornillo hallando ese metiendo ese tornillo todos los demás tornillos que van en ese en esa moldura va a ser bien fácil de ponerlo puede hacerlo con una pistola inalámbrica o puede hacerlo manualmente si no tiene experiencia utilizando pistola inalámbrica hágalo manualmente puede rayar o dañar el tablero o la moldura del automóvil y ahí ya puse esas molduras de los lados y va a ser lo mismo con la moldura que está en medio trae tres hoyos se va a poner tres tornillos uno en cada hoyo y va a apretarlo no apriete demasiado si usted aprieta demasiado puede marcar esa moldura y ahí ya está puesto ya puse un cromo va a ver usted cómo se ponen estos y tiene que buscar los hoyos busque los hoyos hay material suficiente hay material extra en este caso usted busca los hoyos y de ahí de último va a recortar el material sobrante busque los hoyos en esos hoyos van unos clic ahí yo ya encontré todos los hoyos ahora lo que sigue es poner el cromo si el cromo tiene los clics originales mucho cuidado porque ya han de estar viejos van a estar oxidados y muy fácil se quiebran de lo contrario usted le va a tocar que platicar con el cliente buscar los clic que trae que cuestan hallarse o hacer algo improvisado para poder poner ese cromo ahí estoy utilizando los mismo clic y le hago presión eso es grueso el original tablero original no es tan grueso y es bien fácil que de entre el cromo en este como no es del original sino que es un duplicado cuesta un poquito pero dentro no hay problema después usted va a recortar todo el material sobrante lo más saloría como posible y ahí está pongo este cromo este va aquí voy a ponerle dos clic lo único que le voy a mostrar cómo va va así así es como va y ahí ya está el tablero puesto un procedimiento bien sencillo fácil de hacerse a lo complicado puede ser que usted encuentre un duplicado muy bueno eso puede ser lo complicado pero ahí nada del otro mundo en este vídeo yo le mostré cómo usted puede reemplazar lo que es el tablero o el dashboard de un Ford Falcon año 1972 y ahí puede verlo usted es difícil yo diría que si usted nunca ha cambiado un tablero como éste pueda que se le complique pero si usted tiene la herramienta y tiene las ganas de hacerlo usted usted lo va a hacer de lo contrario usted tiene un automóvil y no tiene la herramienta y mucho menos tiene las ganas o el deseo de instalarlo por su cuenta bueno le va a tocar que llevarlo a un taller de tapicería o a un taller de un body shop en donde hagan un trabajo de enderezado y pintura a lo mejor los de enderezado y pintura se lo haga porque ellos remueven esto para pintar el carro no todos los talleres pero a lo mejor ellos se lo hagan o con seguridad llévelo a un taller de tapicería ellos se lo van a remover y claro eso tiene un costo y ellos le van a cobrar por hacerle este trabajo muchas gracias por haber visto este vídeo recuérdese si usted aún no se ha suscrito al canal y ha visto mis vídeos bueno la pregunta es que le detiene para hacerlo mi nombre es Mario Ernesto yo soy un tapicero activo le comparto trabajo relacionado a esta pizzería muy a menudo le extiendo la invitación a que se suscriba al canal y le dé clic a la campana muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos muy pronto un nuevo vídeo hasta la próxima chao chao y